Un tema, ningún comentario. Ya está dicho en la sentencia de nosotros. Aprobada la reelección, por lo tanto, es lo que va al Congreso Nacional este día. Nosotros hablamos por la sentencia. Punto. ¿La reelección va? No sé, ahí está. Vean la sentencia que nosotros vimos. La sentencia es lo que habla por la reelección. Así es. Eso. Y si volviera a ser magistrado, volvería a poner una sentencia igual. Pero ahí se va claro lo de la reelección, don Víctor. No sé, interpreten ustedes. ¿A su interpretación para que el pueblo andorillo lo sepa? Hay sectores que piensan distinto. Nosotros pusimos una sentencia. Ustedes vean la sentencia e interprétenla. Hay sectores que opinan que solo despenalizaron, don Víctor, pero usted nos habla de que... De que sí se aprobó la reelección. No, no, no. Yo estoy diciendo que pusimos una sentencia y que la interpreten. ¿La interpretación va en la reelección, exmagistrado? Es posible. Bueno, el exmagistrado Víctor Manuel Osano... Bueno, palabras claras del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Constitucional, abogado Pablo Gerardo Matamoros, queda completamente claro cuál es lo que indica ese fallo firmado por los cinco exmiembros de esta sala constitucional que prácticamente dan luz verde al proceso de la reelección. Y sería la opinión que estaría enviando en horas del mediodía el pleno de magistrado que se ha suspendido por un tiempo de dos horas porque se estaría reiniciando en horas de la tarde. Claro, el exmagistrado Víctor Manuel Osano en cuanto al tema de la reelección presidencial. Pablo Gerardo.